Hola, soy Jimena Soto, flautista, y hoy quiero contarles un poco sobre mi profesión. En realidad, desde pequeña siempre en mi casa estuve muy ligada a la música, ya que mis padres, mi padre es músico, un charanguista bien reconocido, y por otro lado mi madre estudió piano, así que en mi casa siempre estuvo presente la música, digamos, en mi infancia. Durante mi escolaridad siempre tuve la inquietud, digamos, de estar en algún taller de música y tratar de aprender algún instrumento, hasta que ya en media, en un taller de música, probé la flauta traversa y ya me gustó, hasta que mis padres me regalaron una flauta y me pusieron un profesor particular, Pedro Meneses, un profesor cubano, que me hacía clases en mi casa, y ya cuando estaba en cuarto medio, más o menos, decidí que quería dedicarme a la flauta traversa, entonces me inscribieron en la audición para entrar a la Universidad de Chile, al conservatorio, y di la prueba y quedé. Entonces empecé, cuando estaba cursando cuarto medio, empecé a estudiar flauta traversa en la Universidad de Chile, hasta que pasaron nueve años y me pude titular de flautista. Durante mis estudios en la Universidad, tuve la suerte de tener como profesora a Wilson Padilla, y de la mano de Juan Pablo Aguayo, los que me transmitieron todos sus conocimientos para poder ser la flautista que hoy en día soy. De la Universidad tengo gratos recuerdos de algunos ramos que me permitieron tener experiencia para desempeñarme hoy en día en mi profesión. Tuve la suerte de tener el ramo de orquesta en la Universidad, a cargo del maestro David del Pino, del cual tengo gratos recuerdos de los conciertos que dimos. Fui parte también de la banda instrumental. Tuve diversos grupos de cámara, con los cuales participamos en algunos concursos de música de cámara, y que hoy en día seguimos tocando junto a esos compañeros. Mi experiencia en la Universidad fue bastante grata y me dio las herramientas para hoy en día poder traspasar esos conocimientos a mis alumnos acá en la Universidad Católica, lo cual me llena mucho, ya que acá le puedo hacer clases tanto a jóvenes, a niños como gente más adulta, y traspasarle todos mis conocimientos sobre la flauta y la música. Luego de terminar mi estudio en la Universidad, me vine a vivir a Temuco ingresando a la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal. También ya llevo tres años ahí y ha sido también una grata experiencia que también me nutre de conocimientos para poder traspasarle esa experiencia a mis alumnos aquí en la Universidad. Me parece muy importante todo el movimiento musical que se está generando aquí en esta región, puesto que descentraliza un poco todo el ambiente laboral que hay solo en Santiago, que ahora se está, digamos, repartiendo en todas las regiones. El hecho de que Temuco tenga una orquesta filarmónica es realmente importante y somos realmente afortunados de que la orquesta esté aquí. Con la orquesta se realizan diversos espectáculos, tanto sinfónicos, óperas, conciertos educacionales. La orquesta también no solamente toca en el teatro, sino que se mueve por diversas comunas de la Araucanía, lo que hace que la orquesta y la música puedan llegar a diferentes tipos de público y un poco llevar la música que hacemos a diferentes puntos de la región. Bueno, la flauta traversa es un instrumento de viento, es más específicamente de la familia de las maderas. A pesar de que el instrumento hoy en día no es de madera, antiguamente las primeras flautas eran completamente de madera. Con el tiempo la flauta evolucionó y es el instrumento que hoy conocemos. Las flautas ya no se fabrican de madera porque con el tiempo se descubrió que el metal proyecta mucho más sonido que una flauta de madera. A pesar de que el timbre no es el mismo, se usa hoy en día esta flauta. Además, antiguamente las flautas no tenían toda la cantidad de llaves que tienen hoy en día. Con el tiempo se le generó este mecanismo que es del mecanismo BEM. Lo que hace es que le agregaron muchos orificios y muchas más llaves a la flauta, lo que hace que sea mucho más cómodo y sencillo poder tocar la flauta. Porque el mecanismo hace que sea más fácil, si aprieto una llave, se bajan varias, entonces es mucho más sencillo. La flauta se compone básicamente de tres partes. La primera es la cabeza, que es esta. El cuerpo, que es este, donde están la mayoría de las llaves. La parte más importante de la flauta es su cabezal. Por lo general, los instrumentos hoy en día se fabrican de plata, algunos de oro. Pero la parte que más importa en realidad es el cabezal, que es lo que hace que el sonido sea mejor. La flauta traversa es una flauta de bisel. El bisel es esto que está aquí. Entonces, que es lo que hace que yo al soplar, el aire choque en la parte frontal del bisel. Y otra parte del aire entra y eso hace que se genere el sonido de la flauta. La flauta traversa es una flauta. Aparte de la flauta traversa, también podemos hablar sobre las zapatillas, que son lo que está debajo de la llave, lo que hace que el orificio quede tapado y que se pueda producir el sonido. Las zapatillas son súper delicadas. Si se corren o si se mojan mucho, se pueden romper y eso hace que después la flauta, obviamente, no suene. Otra parte importante es que en la cabeza, en la punta de la cabeza, hay un corcho acá adentro, que hace que, obviamente, el aire no salga para allá y pueda entrar y se produzca el sonido. Este corcho también influye mucho en la afinación del instrumento. Tiene que estar en una posición exacta, porque si se corre un poquito más para acá o para afuera, hace que la flauta esté más alta o más baja de afinación. Por lo tanto, tiene que estar siempre súper ajustado. Sobre los cuidados de la flauta, como todo instrumento de viento, lo más importante es secar bien el instrumento, puesto que no puede quedar húmedo por dentro, porque esto daña tanto las zapatillas como el mecanismo. Entonces, se requiere una limpieza. Cada vez que uno toca, tiene que secar la flauta o el instrumento de viento que sea por obligación. Si no, su deterioro es mucho mayor. Sobre el registro de la flauta, es el instrumento de viento más agudo de la orquesta. La flauta tiene tres octavas de registro y suena así. La flauta traversa, como dice su nombre, traversa es porque se toca hacia un costado. Entonces, la postura no es muy anatómica o normal para lo que nuestro cuerpo está acostumbrado. Entonces, se requiere bastante práctica y acostumbrarse mucho a esta posición y generar una posición cómoda para que no nos produzca lesiones. Porque tener la flauta hacia el lado cansa un poquito los brazos. Entonces, hay que sostenerla correctamente para no dañarnos ningún músculo o tendón. La flauta traversa es un instrumento muy versátil. La podemos encontrar en diversos estilos de música. Tanto en la música docta, como jazz, folclor, música popular. Como que queda bien en muchos estilos. Ahora voy a tocar un extracto, un pedacito de una ópera. Para que vean cómo puede sonar la flauta en el aspecto más docto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a interpretar algo un poco más popular, algo de folclor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agradezco a TV UCT Arocania por proporcionarnos este espacio para poder difundir lo que hacemos y difundir la música docta a todo el país. Los invito a que se acerquen a la Academia de la Universidad Católica para que puedan conocer más de los instrumentos que hay. Si quieren tomar algún curso, aprender algún instrumento, les dejo cordialmente invitados para que se acerquen a la Universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!